Desde que te encontré No dejo de pensar Que voy a hacerte el amor a la orilla del mar Como te lo diré Que vergüenza me da Porque estás con tu novia y se puede avivar Pero ella se echa a nadar Yo me acerco para conversar Te compito un cigarrillo Pero ni bola me das Y yo estoy Recaliente y te quiero besar Ay que fuerte que estás ¿Cómo te llamás? Soy el bañero de turno y me dicen Damián Que pistola que soy Que musculoso que sos Si me tiras buena onda te invito a bailar Mientras tanto tu novia en el mar Mariposa la veo nadar No se dio cuenta de nada Así que voy a avanzar Porque estoy Porque estoy Recaliente y te quiero besar Recaliente y te quiero besar Si vos me acompañas a la carpa de atrás Me daré protección con mi filtro solar Y podrás descubrir los secretos de un bañero ideal Como pruebas de amor te daré un pirulín Seré tuyo por hoy Serás mío por fin Construiré un castillito de harina Y serás mi feliz prisionero Hoy Como prueba de amor te daré un pirulín Seré tuyo por hoy Serás mío por fin Construiré un castillito de harina Y serás mi feliz prisionero Hoy Como prueba de amor te daré un pirulín Seré tuyo por hoy Serás mío por fin Construiré un castillito de harina Y serás mi feliz prisionero Hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!